Agustín Canapino, felicitaciones, poleman en este callejero, tal vez con sensaciones encontradas, felicidad por la pole, pero un poco preocupado por la difícil condición de pista. Sí, ahora contento, más allá que no lo puedo demostrar mucho porque no soy muy demostrativo, contento por la pole y agradecido a mi equipo por el gran auto que me dio. ¿Cómo salió la vuelta? ¿Que pudiste bajar los dos minutos? El auto funcionó muy bien, tenía un muy buen auto para esta condición de pista muy mojada y lo pudimos aprovechar.